Yiii... Buen días a todos y a todos sin negocios y bienvenidos a Pokémon Platino Bueno, me voy a curar primero Porque ayer sabemos que se me murió mi pequeño... ...3PXL 3PXL De mi Sims Mi Sims Bueno, y hoy haremos Bastantes cosas, son las 25 Así que hasta las 55, por ahí O 40, vale Bueno, volveré Creo que volveré, me da en la nariz Que voy a volver de nuevo A ver sigamos, 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 sigamos vale, por aquí capturamos bueno, esto no es un insulo, pero parezco que os digo vamos a ver Bidoof bueno, vamos con FIGPIXEL adelante, FIGPIXEL que ayer moriste que ayer moriste vale, más rápido tiene buena defensa el Bidoof a ver cuánto acta que me quita mi hija, mira, me vuelve a matar otra vez a uno de mis Pokémon es que para reventar es que para reventar FIGPIXEL FIGPIXEL, mira, es que me da la nariz que va a morir, joder FIGPIXEL me cago en todo lo que ha habido FIGPIXEL FIGPIXEL no me toques el pene FIGPIXEL, no me toques los D-Weaver vale, ahora este virus puede morir como me haga un crítico vale, no es crítico le meto el pecaje de toda la vida vale sigamos bueno, nuestro primer comparte no, Stardy ¿sabes lo que nos dice el chaval? yo soy un entera de dos Pokémon como tú que casualidad como nos hemos encontrado había que combatir vale, vamos allá Stardy Stardy uff Stardy uff Stardy Aurelio vale de unido que me quiere bajar el ataque seguro o la defensa el ataque vale pecaje 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 ataque rápido al nivel 5 apiende quedaos con la copia que al nivel 5 Aurelio apiende pecaje pecaje ahora vale, me va a matar vale, es que es que tengo un equipo bajo nivel eh, se ha movido esto o soy yo soy, seré yo me baja el ataque me cago en los putos ataques de mierda es más rápido que mi John atacas de nuevo uff le quito una puta mierda ataque rápido como me quiten más como me quiten más es que me voy a cavear me voy a cavear un vía en John blu 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 y unido me baja me baja el ataque pecaje de nuevo ataque rápido no me quite no me ah, casi llega vamos pecaje de nuevo para caja de nuevo no para caja venga yo con mi amor por mí que también hasta que son estos joder hermano joder joder me va a matar y yo me va a matar millón lo estoy viendo que lo va a matar me va me lo va a matar pero bueno me lo va a matar por esto y tenemos esto y esto ya está sudando más me hace un ataque rápido y es que vamos tiro el portátil para ventana fíjate voy a sacrificar a flippixel vamos flippixel sacrificate por el equipo perfecto de bajar el ataque a mi flippixel le hago un placaje le hace todo unido venga flippixel que creo que vengate por lo de ayer acuérdate de lo de ayer que te mató un pequeño stallion si se vengó se vengó se vengó mi flippixel se ha vengado de eso maldito stallion sube al nivel no nivel 5 hasta que rápido confirmamos 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 nivel 7 el pc se está quedando no me gusta me gusta que yo voy a salvar a ver que podemos nos salen... te imaginas uno si ni ah mira un pequeño stallion yo creo que flipp yo creo que voy a farmear vamos aurelio Aureeelio puede pues Aurelio y aurelio Vale Vamos con ataque rápido No sabes cuanto le quito Le quito una barbaridad Aurelio es el elegido Venga, se quede rápido el nuevo Vale Aurelio guía un Pokémon Me compresiona Fipise, 8 puniquitos Y sube al nivel 4 Que es un nivel que está ahí Vale, sígueme Tengo que curar a Fipise Y al resto Vamos Joder hermano Mira, me va a reiniciar el ordenador Puto antivirus Bueno, vamos a seguir Ay, mi pequeño Fipise ¿Se buggeó? ¿En serio? Zeta Eso significa que algo malo va a pasar hoy Vale, otra vez Uh, esto tiene pinta de ser más fuerte Que mi Fipise Más Fipise Vamos a demostrar quién es más rápido Puede ser el Starly Lógicamente más rápido Y tendrá más ataques que yo Es decir que Tenemos ese mismo ataque Vamos Vamos Fipise Vamos Vámonos Puta mierda de ataques Que tiene Fipise Puta mierda de ataques Que tiene Yo me cago en todo lo que Puta mierda La mano Vamos Vamos Aurelio Bueno Vamos a seguir Aurelio Un golpe Un golpe Un golpe crítico Puto crítico 16 puntazos Aurelio Que también recibe 16 puntos Vale, vale Mira, mira Voy a huir de este puto Pokémon salvaje He tocado algo Lo sé Mira, mira, un Bidou Fipise Tú pones con este Bidou No No pones con este Bidou Venga, yo confío en ti Venga, eres más rápido Mira, me va a quitar muchos peces Así que A tomar por culo, Bidou Tomar por culo Esto Bidou Mira, Fipise Me estás decepcionando Creo que Te sacan en un hueco en la caja Por otro Pokémon mejor A ver lo que me dice esta Estoy aquí Al hecho Por si llega alguien Lucha conmigo Vale Lucha conmigo Y después nos duchamos Conjuntí Ahora se va a hacer más de tu mente Bidou Mira el Bidou Un Bidou Ay, qué bonito Ay, qué bonito es este Bidou Ahora por culo Venga Vamos a sacar a Jun No me quita mucho No me quita mucho Ahí con Placaje Placaje también Pero yo le quita más vida No se olvide de eso No Y el ataque falla Oh, me cago en todo Me cago en todo Mira, no me falle Este ataque Bidou No me falle Este ataque Jun Que me voy a encabar contigo Y yo que Un problema con este equipo Porque no Vale, vale, vale Creo que este combate Lo tenemos ganado Vale Sí Por fin Si el Pidgey se sube al nivel 5 Por el culote Malicioso Mira, ha tenido un ataque bonito O sea, puta mierda Este ataque Mira, mira Juego Y ahí Así Cinco mil Pokémon Otro Starling Genial Ya Ya somos un poco más fuerte ¿No? El Pidgey Ya somos un poco más fuerte Vale Vamos a combatir Aunque ya sabemos Que ganaré yo Vale Como gane él Como gane él Me voy a Buah Me voy a Me voy a pillar un bosqueo A la un Burby Venga Fiesta Aurelio o Jon Creo que Jon sería La Vale Vale Le di algo Ay no Si me estaba bajando los FPS Me está bajando los FPS ¿Cómo está? No lo Como está Bien crítico Me cago en todo Me cago en todo Hoy Se me está A puta Guestión Ya saben Que problema Tengo yo Con el Guestión Quítico Quítico Como en todo Chaval Mira que va a ganar Mira Mira que va a ganar Él Ya sabemos Como Vale Vale Creo que podemos ganar Aurelio muerto Da igual Creo que va Creo que va a ganar Él Me voy a cabear Pero bueno Un S se gana Y el S se pierde Fispice por favor Sé más rápido Es más rápido No me lo creo Hemos ganado Hemos ganado Fispice nos ha salvado Después de criticar A nuestro Fispice Ganó Fispice Ganó Fispice Ganó Sube Sube Dos niveles No Fispice Ganado Increíble Después de criticarle En el Ayer Y hoy Gana Oh Te bugueaste Te buguea No Oh Otro Fispice Un Fispice Envia Ya tenemos A nuestro Fispice Que no se Salva El Culite Bueno Otro Intimidación Me baja La tag Nada Igual Vamos a huir Porque no me la quiero Juga Fijaos Pispice El bugue Ahí Está Medio muerto Bueno Sigamos Hola Juanjil ¿Cómo van Las capturas? Creo que Sería mejor Que capturaras Algunos más Por si tuvieras Que visitar Lugares lejanos Por ejemplo Ya sé Lo que es que es Mejor Saber Más Cosas Oye Los Pokémon Pues Claro Que Si Conozco El lugar Perfecto Venga No te Cortes Sígueme Vale Yo te Sigo Ese Homie Que Es Lo Que Hace Ja 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 ¿Cómo? ¿Cómo Fue Así Bien Me habéis Desmascarado Como miembro De la policía Internacional ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Yo solo quería charlar Ja Con que solo Queríais charlar ¿No? Vamos Como no me lo Voy a ¿Cómo? ¿Cómo que me lo Voy a Vamos ¿Cómo que me lo Voy a creer? No, no No, no Y no Habéis salido Enseguida Que era Alguien Fuera De lo Común Bien Veo a uno Así o Así Cabenado Por la Farora Así ¿Qué ya Puedes sospechar? Pues eso Os habéis acercado ¿No es así? Vuestra Pers Pers La eficacia es aterradora, ahora que se que se ha fastidiado mi tapadera, permitidme que me empiece en te, pertenezco a la élite, tío, iba a decir tío Tumán, no se porque iba a decir tío Tumán, me cago en trotamundos de policía internacional, me llamo, ah, no, no os diré mi verdadero nombre, mi nombre en clave es Hanson, que significa guapo en inglés, que lo dice en Pokémon X y en el I, así es como me llaman, por cierto, ¿os han dicho alguna vez que no hay que robar? Sí, exacto, está feo coger lo que no es nuestro, por desgracia hay gente que no pesta atención a estas palabras, De hecho, en sí no hay criminales que se dedican a robar Pokémon ajeno, por eso llevo tiempo acechando, vigilando sospechosos. A profisito, ¿sois entrenadores? ¿no? Quizás podáis usar esto, Juanje, ah, tiene una cámara de lucha, ¿me vendrá bien? La cámara de lucha es un dispositivo muy ingenioso para grabar combates, lo tengo porque hoy en día es bastante popular, lo que pasa es que yo no participo en combates con Pokémon, a menudo mejor os la doy. Ah, también quiero pediros algo, si me volvéis a ver, os ruego que no me olvidéis porque estoy de servicio, bueno, mejor, mejor sí, podéis olvidarme, tenéis que olvidarme, no es que me sienta solo, no, 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 informadme si veis gente sospechosa, informadme de cualquier suceso. Debe, debe ser duro trabajar para la Policía Internacional. Juanje, aquí está, aquí está, es el tuyo Pokémon que aprendas mucho. No sé por qué lo he hecho, eh, sí. Antes, voy a enterar ahí a tu amigo Koutinho, puede que siga adentro. Quién sabe, a lo mejor está afuera y no damos cuenta. Bueno, antes llegamos a Ciudad, no sé qué ciudad es, pero bueno, bueno, esto no vamos a salir lúnicamente, ¿cómo se, cómo voy a poner este título de vídeo? Creo que se va a llamar Fispice el salvador, sí, se va a llamar así, Fispice el puto salvador, porque nos ha salvado, nos ha salvado ese Burwin. Bueno, aquí está nuestro, bueno, al final del episodio os lo enseño, bueno, voy a darle el mapa. ¡Eh, Juange! ¿Tú también has venido a estudiar? Pues yo me he adelantado, ya se me, ya me sé todo lo que viene en la pizarra, porque, como entiendo, tengo que saber cosas para mis Pokémon, no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, Juange, ¿qué te trae aquí? ¿Qué te trae a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Sí, le entregue su paquete. ¿Qué se supone que es? ¡Anda, un mapa! Este, perdón, son dos, las mapas me gustan, pero, pero, con uno me vale, ¿no? Ten, Juange, quédate con el otro. Obvio, por algo lo puse, lo puse, lo ha puesto tu mamá. A ver, vale, según el mapa, ahora tengo que ir hacia una pirita. Su gimnasio será perfecto para entrenar a mi nuevo, nuevo más, a mi Pokémon más nuevo. Si algo, sí, sí, sigo así. Seré el mejor entrenador de todos los tiempos. Nos vemos, chao. Venga, Garío, Coutinho. Encontró un ataque X. Bueno, miel de silla. Miel de silla. Miel de silla. Sí, es una miel de silla este. Esto, a ver. Creo que se me escuche bien. A esto mismo. Podemos compartir. Podemos compartir contigo. Es la mejor forma de aprender. ¡Vamos allá, Pokémon! ¡Vamos allá, Pokémon! ¡Venga, Pokémon! Su Pokémon se llama Pokémon. Tenemos... Joaquín... ¡Ah, un Starly! Perfecto para Fispice. Porque ahora es el... El Salvador... El Salvador... El Salvador Fispice. Le llamaban. Le... No, no. Nos quitamos lo mismo. El Salvador Fispice. ¿Cómo le llamaban? El Salvador Fispice. Fispice. Ahora es crítico, ¿no? Ahora es crítico. Ah, no. Pues no. Fispice. No me vuelvas a decepcionar. Fispice. Fispice. Tal vez es el Salvador. Que no estoy haciendo mal. Pero sigue sin un banco en la pantalla. A ver. El Salvador Fispice. Fispice. No. Y nivel 6 para Aurelio. ¡Aurelio! Subieron niveles. Oh, casi, casi subieron niveles. Oh, vaya. No he usado bien los objetos. No. Es difícil ganar. Si no tienes varios Pokémon entre los objetos. Bueno. Ah, vale, vale, vale. Vale. A ver. Aurelio. Un momento. Para que suba nivel. Asepo que soy amiga de mis Pokémon. No sé si podemos hacerlo bien. Pero te apetece combatir. Necesito probar cosas nuevas. Vale. Necesito probar cosas nuevas. Bueno, vamos allá. A ver. Araceli. Escola Araceli. Bidoof. No está mal. Vale. Ataque rápido y se lo debe de follar. Vamos a follar a ese Bidoof. Vale. Me mata. Seguro. Me mata. Me mata. No. Un PS. Qué suerte estoy teniendo, ¿no? A ver. Aurelio. Tú puedes. Yo. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Me cago en tú. Vale. Con ese auto crítico. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Un PS. Estos son los contra hacks. Los contra hacks. Una poción. Una puta poción. Me cago en tú. Me cago en las putas pociones. Me cago en las putas pociones, tío. ¿Ves? Se me da lo... Me cago en todo. Me cago en todo. No, me voy a morir. Me voy a morir con toda una puta niña pequeña que me... A la mierda de este combate. A la mierda de todo. Mira, yo me voy a cagar en todo. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué me voy a cagar en todo? No. Yo, Aurelio, vas a morir. Vas a morir. Aurelio, Aurelio. ¿Qué? ¿Lo gané? ¿Le gané en serio? No. ¿Qué suerte he tenido? Dos niveles, dos niveles. No. Sí, pues, mira. Hija de puta. ¿Qué? ¿Qué? Dios, Dios, los... Nuevo título. Los Dios, los salvadores Pokémon. Aurelio. Y Fispice. Dios me mató a mi tortugue, pero... Bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que dejadme vuestro guany, jugoso, like. Me ayudáis mucho. Así que... Aquí se queda el Gameplay. Mañana nos vemos con mucho más. Porque mañana es Semana Santa. Y me da tiempo a grabar de la semana un par de episodios de como este Pokémon Platino. Así que... ¡Odio!